En este video veremos cómo realizar correctamente el test de Faber para la limitación del rango de movimiento de la cadera. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Se realiza una flexión de cadera y se coloca el tobillo del paciente sobre la pierna contralateral, asegurándose de dejar el tobillo libre. Luego, se apoya la tibia. Asegúrate de que el tobillo esté libre y no esté supinado. Fíjate en el ilíaco opuesto y luego baja lentamente la pierna de prueba hacia la camilla de tratamiento. Luego, con nuestra mano próxima, bloqueamos la pelvis y empujamos la cadera hacia afuera de esta manera. En este caso, observamos que el paciente no tiene una buena movilidad de la cadera derecha. Para determinar si esta movilidad es intrínseca o no, debemos evaluar la cadera contralateral. Siguiendo los mismos pasos, colocamos la tibia sobre la otra pierna, estabilizamos la pelvis contralateral y empujamos la cadera hacia afuera de esta manera. Este test es positivo si la pierna de prueba permanece por encima de la pierna opuesta, lo que puede ser una indicación de una articulación de cadera afectada, la articulación sacroiliaca o un espasmo de liliopsoas. Por lo tanto, podría haber positividad tanto por un problema en la cadera, el epsoas o detrás de la articulación sacroiliaca. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de Faber para la limitación del rango de movimiento de la cadera. Si quieres aprender más sobre cómo evaluar la cadera, asegúrate de revisar nuestro video sobre el test de Thomas haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.